Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Legend of Keepers. Vamos a continuar la partida que tenemos con la diosa, estamos en su cuarta misión, semana 24 del año 2. Si todo va bien, este será el último episodio de esta partida, espero, para bien o para mal, como siempre digo. Y bueno, antes de empezar, me habéis pedido más nombres desde la última vez que grabé hasta ahora, así que bueno, os he puesto más o menos, ahora os explico, en concreto me habéis pedido tres nombres distintos y lo malo es que solamente tenía dos monstruos, así que os he puesto, pues, básicamente como siempre hago por orden, ¿no? De petición. Primero tenemos a Herman Hebelhuber, no sé si lo he pronunciado bien, si no es así, lo siento, Herman, te llamaré, supongo, Herman, que es más sencillo. Y a ti te he puesto a la Tejadora de Aflicción, que era uno de los dos que me faltaba proponer. Y a Santiago Casas le he puesto a los Diablillos Psicópatas, que es el otro que me quedaba proponer. Y se me queda fuera, porque no me quedan más monstruos, Cristian Angarita, ¿vale? Esos son los tres últimos nombres que me habéis pedido. Si pillo algún monstruo más de aquí al final de la partida, pues le pongo el nombre de Cristian y ya también está con nosotros en el grupo de monstruos. Pero sinceramente me salgo un poco mal, tanto por Cristian como por Santiago como por Herman, que son los últimos tres que me han pedido nombre, porque sinceramente los Diablillos Psicópatas y la Tejadora de Aflicción, veis que la tengo a nivel muy bajo y no lo suelo usar mucho en esta partida. Los tengo un poco de relleno, por si acaso alguno está muy cansado, pues metería estos, pero no lo estoy usando demasiado. Más que no es que todos los demás están ya a nivel 3 o 4, casi todos. Es un poco tontería ya empezar, o sea, seguir usando monstruos de nivel 1 o 2, sobre todo cuando no son tan buenos como el resto, ¿no? Así que lo que haré, si os parece bien, es que en la siguiente partida que empecemos, empezaré a poner nombre por vosotros, tanto por Cristian Garita, que se ha quedado fuera, como por vosotros los dos, y si alguno más me pide nombre de aquí a que grabe el siguiente episodio, pues ya también lo pondré de los primeros, ¿vale? Y después de ponerlo a vosotros, pues ya seguiré con el resto de personajes, así por lo menos estáis conmigo en la partida más tiempo, ¿no? Y estáis aquí ayudándome. Pues nada, lo dicho, vamos a continuar, voy a asegurarme primero que estoy grabando. Vale, estamos grabando, por cierto, bienvenidos a lo nuevo también, gracias por participar. Y nada, estamos en la semana 24, y vamos a hacer ahora, pues mira, vamos a pillar monstruos, supongo, porque trampa no me interesa, vamos a pillar monstruos, y esta que da más oro, lo que pasa es que tiene la fogata, la hoguera esa que da, que recupera voluntad, pero bueno, vamos a pillar el último monstruo, así que ya le ponemos también el nombre a Cristian. Voy a meter, por temporada de juego, lo cambiaré por la araña, es que es lo que digo, con el grupo que tengo prefiero seguir así. Anthony Tepe está fuera, venga, pues vamos con Santiago, o incluso metemos, a ver, ¿Quién quiero que entre? Mira, voy a dejar fuera la araña, porque me interesa que entre la araña en todo caso para meter el tema de su ataque en área. Me parece más interesante. Sí, vamos así. Confirmamos. Vale, tenemos trampa primero, ponemos cierrabocas. Este tiene una habilidad, sí, este también, y bueno, los tres tienen habilidad, perfecto, cierrabocas nada más empezar. Así nos quitamos la habilidad de esos tres. Ahora, aquí tenemos físico delante y fuego delante. Físico y fuego... ¿Qué mete más? Físico 68, fuego 58. Pues creo que también vas tú a comerte ahí el daño bien, ¿eh? Este mete naturaleza en el centro. Temporada de juego en naturaleza... Pero es que quiero que haga el ataque en área. Venga, temporada de juego, pongo en el centro. Y detrás de momento no pega nadie, así que... ¿Nicolás o Eduardo? Meter a Eduardo, que siempre suelo meter a Nicolás. ¿O Arnold André? Mira, este va a atacar detrás. Quizá pueda intentar... El primer ataque de este lo va a ignorar, ¿eh? Pero quizás pueda intentar atacar detrás. Para ir matando atrás y en adelante. Aunque no es... No, porque el sarcófago me interesa que el delante esté tocado. No, 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 no. Quiero que el delante tenga la moral muy reducida. 80 de moral o 75 y desmoraliza. Voy a meter a Eduardo un poco, hombre. ¿Por qué no? Aquí van a recuperar moral. Sarcófago. Trampa. Otra trampa aquí. Ventilador tuneado. Y ahora tenemos otro cierrabocas. No. Físico delante y fuego. Bueno, espérate. Físico y fuego... Pero es que tú tienes muy poca vida, ¿eh? No, metemos a Nagato. Naturaleza un 5 solo. Vale, naturaleza 40 tú entonces. Tú haces el ataque en área. Y metemos a Marcal detrás. Para que meta también el... El cansancio. Me parece interesante. O a Juanjo. No, voy a meter a... A William García. Que ahora me lo tenemos ya subido a nivel 4. Vamos así. Es que ya tenemos casi todos a nivel 4, ¿eh? O sea, hay alguno que otra vez me falta. Pero creo que en esta partida lo estamos haciendo bien con el tema del oro. Se nota también lo de 20 de oro adicional cada vez que alguien huye. Eso ayuda bastante. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, se han curado, ¿no? Se han curado, ¿por qué? Por esto. Vale, hipotermia que el de atrás lo ignora. Vamos, Eduardo. Dale ahí tus cubitajos fantasma en la cara. O sea, además hemos hecho bien poniendo aquí a Eduardo mejor por dos cosas. Porque tenemos el colgante diabólico. Y también porque puede ser que nos den una momia al cuando muera. O sea, que sí que sí, mejor. Vale, yo creo que no se va a ir nadie. Pero el delante va a acabar muy tocado, ¿eh? ¿Aguanta todavía aquí Damián? Yo creo que sí, ¿no? Vale, aguanta. Vale, este ya sí que no va a aguantar. Ah, es verdad. Le da los dos, cierto. Vale, sale la araña. Metemos más todavía de... Aterrorizado. Para que se vaya stackeando bien. Mira, vuelve a atacar. Pensaba que lo iba a matar antes. Genial. Pues tiramos otras arderas movidizas ahí. Ya sí que no aguanta. Ah, y está tampoco aguantado. Qué pena. Pues otro salto aránido. Lo malo es que va a recuperar moral ahora desde delante, ¿eh? Pero bueno, va a llegar el sarcófago con... Con aterrorizado y con desmoralizado. Y de hecho, más aterrorizado todavía porque este también es un demonio. Vale. Recuerda bastante, ¿eh? Bastante moral. Es verdad, le tenemos montado el poder del sarcófago. No me acordaba. Lo habíamos pillado en la partida anterior al final, creo, ¿no? Bastante buen daño de moral. Bien, bien. No sé si me interesa ya matar a este o no, ¿eh? A ver, va a atacarme antes de morir. Eso está bien. No sé hacer el ataque en área. Sí voy a hacer el ataque en área porque igualmente se va a ir cuando sea su turno. Y tenemos un par de un ataque más todavía, ¿no? Primero fuera. Voy a hacer esto también, que lo dejo muy tocado. Bien, además venga no vendas. Y el que me va a matar es él, con lo cual también se va a ir al empolgo la penda, ¿eh? Ah, no, no. Calla, que no me mata, es verdad. Pensaba que tenía uno de vida, pero es verdad, no tengo uno. Me están dando vida. Vale, aguanto. Pues nada, voy a hacer que se vaya entonces de delante. Vale, perfecto. Y ese también se va a ir en cuanto me mate. Se va, ¿eh? A ver si no se buguea. No se buguea. Bien. A ver. Uh, la gárgola era muy buena, ¿eh? La gárgola estaba bien. Con ese artefacto también. El trompetero... Voy a pillar la gárgola. Pues ojo, la gárgola a lo mejor sí que la juego, ¿eh? La gárgola no lo descarto subirla, la verdad. Voy a ponerle ya el nombre de... Cristian... Eh... Angarita. ¿Vale? Espero no haberme equivocado en el nombre de nadie. Si es así, lo siento. Y bien, bien. Hemos ido bastante bien. Curso, pues... Sí, voy a ver quién me sale para el curso. Santiago. Dos cincuenta. Es que este no me interesa porque este es el más barato en realidad, ¿eh? Voy a ignorarlo. Es que... Otro cualquiera posiblemente sí, pero justo Santiago... Vale, vamos a entrenar... Voy a quitar aquí... Voy a meter aquí a este... Anthony Tepe ya está también de vuelta. Estoy haciendo estos cambios para... Estoy quitando los de nivel cuatro, ¿vale? Porque los de nivel cuatro no pueden seguir subiendo, obviamente. ¿Entrenador? A ver... Eh... La cárgola no lo descarto, ¿eh? Me gusta también para jugarla en el centro. Voy a subirle un nivel. Ah, vale. Que es que además me falta sangre. Es que necesito sangre para... Vale, pues entonces ya está. Subo la cárgola. Subo... Venga, subo a Santiago. Voy a subirla a todo, venga. Me falta sangre para subir a nivel cuatro. Terapeuta. Vamos a hacer un evento. A ver si me dan sangre. Mira. Pues sangre, precisamente. Me quitan vida, pero me dan sangre. Ahora lo que pasa es que, claro, ahora me he quedado sin dinero. Recaudadores delante de un campeón. A ver, es arriesgado, ¿eh? A ver, no voy a hacer tontería. No vaya a ser que con las chorradas vayan a matarme. Voy a subir a nivel cuatro a alguien. Anthony. Voy a subir a... Venga, a Cristian. El último en llegar al final va a ser uno que voy a usar, creo yo. Vale, campeón. Voy a ir por bonus maestro. Es tontería. No voy a hacer el campeón, ¿eh? Porque además tiene lo de que se quita. Si este tiene la fuente, que no me da igual. O sea, voy a tener un poco menos de oro, pero tengo bonus maestro. Y de hecho voy a dejar descansando a alguna gente. Nicolás, quédate. Damián. Mira, vamos a cambiarte por Nagato, que se quede en avión descansando aquí. Marcal entra. Juanjo entra también por... Germán. Juanjo tendría que estar detrás en realidad, ¿eh? Vale. Mira, Anthony. Quédate tú aquí, Nicolás, también. Descansando si quieres. Y metemos aquí a Germán. Así dejamos descansando a toda esta gente. Vale, vamos así. No sabía tener pasta para el curso, ¿eh? No me fijo cuánto dinero tenía. Vale, podemos hacer cierrabocas. Vale. Ahora, naturaleza detrás, hielo delante y aire en área. ¿Quién pega más fuerte? Naturaleza, hielo delante es lo que más pega. Pues temporada de juego. Creo que vas a aguantar. Uh, esta me aguanta, ¿eh? Pero no, vamos a poner aquí a temporada. Vamos a poner aquí a esta. Esta además ganaba... Monos de la Torre 2 por cada objetivo que golpee. Que sea más rápido que la Valkiria. Este es más rápido. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Naturaleza yo creo que a Anthony, ¿no? O a Nagato directamente también. Tú vas a aguantar más. Vamos así. Sarcófago. Ventilador. Y hemos dicho que hielo delante. 35 de hielo. 30, 30... Uf, no tengo mucho, ¿eh? Voy a meter a Marcal, supongo. Marcal delante. Naturaleza detrás. Tenemos a Nacho Raben. O a Herman. Voy a meter a Nacho. Y a Herman. Me voy a poner a Herman en medio para que haga su ataque... Su ataque en área. Venga. Al final sé que lo estoy usando en realidad, ¿eh? Bueno, a la araña sí, los diablillos no mucho. Santiago Casas, el pobre... No lo estoy usando mucho. Vale, este empieza ya a meter eso. Eso es. Mete más todavía. Ese ganará buffos. Ha ganado un buffo de velocidad, ¿eh? Ojo. Arenas modistas ahí detrás. Vale, ahora han tenido una gana buffo, ¿no? Porque ya tiene... Eso ya es más rápido que yo. Efectivamente. La cárgola es la mejor con este artefacto, sin duda, ¿eh? En medio. Porque es que lo aplica dos veces. Fijaos la cantidad de aterorecioros que van a terminar aquí el combate. Y gracias a que hemos silenciado a este no se lo puede quitar con su habilidad. Ojo, ha salido una momia automáticamente, ¿eh? Ha salido una momia gratis. Esta no es de mí... Esa no es mía. Pues pega aquí. ¿Tiene nombre? No. Aparecen sin nombre. ¿De hielo cómo está? Ojo, 50% de hielo. Nada malo, ¿eh? El que ha salido. Nada malo. Al final, a lo tonto, a lo tonto, a lo mejor no los cargamos, ¿eh? No sé si este va a morir ya. No, aguanta, vale. Este tiene 20 desmoralizados. Ah, ese ha muerto. Bueno, pero ahora sale aquí nuestro amigo... No sale el nombre, pero este es Nicolás, ¿no? Creo que sí. Mira, se han ido dos. Vale, no vamos a hacer perfect, pero casi, ¿eh? Han muerto dos solamente. Madre mía, qué buen equipo llevamos, ¿eh? Qué buen equipo tenemos, la verdad. De todas las partidas de la diosa, creo que esta es la que me estoy viendo más fuerte. Bueno, la primera también con el sarcófago también fui bastante bien la cosa, pero... Creo que esta estamos todavía más fuertes, ¿eh? El equipo, en general, es mejor el que tenemos ahora que en la otra partida. Tengo por un curso. Vamos a darle. A ver quién nos sale. Mira, Herman, te voy a subir. A ti sí, porque tú sí cuestas más caro que los diablillos. Venga, va, vamos a hacerlo. Además, así también me ahorro la sangre de tu nivel 4. Eh, asedio. Cierra bocas, no. Esta sí, esta no me importa. Y de hecho me da para otro curso que hay aquí, ¿eh? ¿Cómo que no? Porque me dice que no tengo. Esto es un fallo, ¿verdad? Me dice que no tengo oro, pero si el curso son 2,50. ¡Ah! Ninguno de tus empleados puede beneficiarse de él. Vale, porque ya todos los tengo, claro, a más de nivel, claro, cierto. Eso es lo que pasaba. No es que no tuviera dinero. Hostia, pues eso es un detalle, ¿eh? Nunca había pensado esto, pero a lo mejor tendría que dejar a alguna gente en nivel 2. Con idea de usar los cursos. Nunca se había ocurrido esto, pero es verdad. Escriba. Ponemos un poco más de mejor al sarcófago. 20% de deteño recibido se devuelve, me da igual. Aquí hay una acumulación adicional de vulnerable, ¿vale? Supongo que una acumulación más. Además ya tenemos también el poder mejorado, con lo cual... Mejor, terapeuta, mercadero, evento. Es que terapeuta en realidad no lo necesito, voy a hacer un evento. Y mercader tampoco. Pues mira, al final lo mismo. Igual que el... Que el terapeuta. Esto no me interesa. Entrenamiento supongo, aunque de sangre no tengo prácticamente nada. Pero mira, han salido cosillas de lágrimas, o sea que bien. Evento. Nos llevamos la pasta. Y a ver... Voy a ir a por el del centro porque da más oro. Principalmente. A ver, vamos a volver a colocar a gente. Nicolás, o sea, tú estabas detrás. Santiago, vamos a dejar paso aquí. Nagato estaba aquí. Damián, vente aquí. Nicolás, vente aquí. Y Eduardo... A ver, temporada de juego necesita descansar. Así que nos podemos quedar así. Sí. Es que, en serio, tenemos un muy buen equipo, ¿eh? Vale, el pesado este. Podemos evitar que ha ganado con un cierrabocas. Eso está bien. La rampa de cierrabocas me gusta, ¿eh? También. Físico y aire. Pues, madre mía, Damián. Te lo han puesto perfecto para ti, ¿eh? Y en el centro físico... Voy a meter aquí a la gargola. A Cristian Angarita. Y al final voy a meter, creo que a Eduardo. Por lo que he dicho. Porque Eduardo, a ser un demonio... O sea, ahora mismo, entre Eduardo y Nicolás... Si no necesito que resista... Quiero decir, si nadie le va a pegar directamente a él... Prefiero a Eduardo, ¿vale? Nicolás, obviamente, es más tanque. Pero Eduardo es mejor porque tenemos el artefacto... Que hace que todo el mundo tenga cinco aterrorizados cuando muera... Y tenemos la posibilidad de que saque otra momia. Así que merece la pena. ¿Vale? Físico y aire. Aquí... Ah, bueno, espérate que tengo también a gatos, ¿cierto? Si es que... Además me encanta porque tengo por duplicado tanto al... Al escarabasco que me encanta... Como a la esfinge que también me encanta, ¿eh? Vamos a meter en medio a... Marcal. Pasa que el Marcal tiene menos 50% de físico, ¿eh? No, vamos a meter entonces a este. Y metemos a William también atrás. A ver si llegan, porque la verdad es que no suelen llegar mucho, ¿eh? Del sarcófono suelen pasar. Silencio. Ah, mira, este recién menos daño de moral. Creo que sí, ¿eh? Sí, las pérdidas de moral se cruzan un 50%. Vaya, hombre. Pues entonces el fantasma le va a hacer menos. No lo he leído en realidad al principio. Debería haberme fijado bien. Pero bueno, no pasa nada. Este es lo malo que le mete vulnerable. Esto sí duele. Vale, lleva. Para tener un 50% está comiendo bien, ¿eh? También. Me gusta, me gusta cómo funciona esto. Eh, pesadilla. Vale, este seguramente muera ahora, ¿no? Vale, ha entrado Diablillos Psicópatas. Vale, pégale aquí. La verdad es que están simpáticos, eh, los bichos estos. No son especialmente buenos, pero están simpáticos. Eso no hay que negarlo. Santiago, ¿no? Es que no sale el nombre cuando se invoca, pero creo que está Santiago Casas. Ah, pues el de delante creo que va a caer, ¿eh? No le he dado todo turno a la Gargola, lamentablemente. No, no le he dado todo turno a ninguno, ¿eh? A ninguno. Bueno. No pasa nada. Este tiene 18 de emoralizado. Y le metemos ahora también, ahora el... Vale, ese se va ya. Invalidación ancestral. Madre mía, es que otra vez el sarcófago... O sea, es que de aquí no pasan, ¿eh? Madre mía. Y tiene que además cuatro turnos de invulnerabilidad, ¿eh? Hasta luego. Qué bueno es el sarcófago. La verdad es que me da igual. Esta. Vale. Ingeniería. A ver, tengo que seguir subiendo trampas, ¿eh? Momento. Tengo aquí un alquimista y un entrenador. No voy a subir trampas, entonces. Vale, me dan... Este monstruo no es malo. Pero no. Ya no necesito más monstruos. Me llevo el oro. Alquimista. Dame algo de sangre. Al final sí que me va a beneficiar lo de haber reducido el coste de la sangre, ¿eh? A ver, no mucho. Pero voy a poder subir a más gente. ¿Quién me falta? Santiago, casa. Venga, entra en vez de Juanjo. Es que ya todos estos están a nivel cuatro ya, en realidad. Todos, ¿eh? Ya ha vuelto también Herman. De su curso. A ver. Anthony, te voy a subir a ti. Tú eres baratito. Seguramente te suba también. Nacho, lo estoy usando. Vamos a subirlo. David. Vamos a subir también a David, que sube esto. Arnold, André. Venga, lo subo también. Y me da para... Uy, por muy poco, ¿eh? Por tres de oro. No he podido subir a Santiago también y tendría absolutamente a todos a nivel cuatro, ¿eh? Qué pena. Qué pena por nada, ¿eh? Muy poquito. Bueno, todavía hay tiempo. Todavía podemos hacerlo. Temporada de juegos. Cámbiate por... Por Cristian. Juanjo, cámbiate por Santiago. Y ya está. Creo que vamos así. ¿Terapeuta? No. Más dos de motivación o confiscarla. Si en realidad va a descansar ahora, ¿no? Campeón. Venga, vamos a campeón. Vamos así, tal cual. Tenemos después otro entrenador, ¿eh? Podemos a lo mejor terminar de subir a todos a nivel cuatro. Vale, la necromante. La necromante me importa poco. O sea, hace daño de hielo que eso duele. Pero no va a resucitar a nadie. Cierrabocas. Vale, vamos a hacer un cierrabocas aquí. Lo malo es que aquí van a recuperar moral, ¿eh? Pero bueno, está detrás del sarcófago. O sea, que si llegan ahí... Vale, hielo detrás, tú. Y hielo delante, Nicolás. Por aquí, bien. Y en el centro, a... Arnold André, a lo mejor, o a David. Las pérdidas de moral se duplican si el objetivo sufre al menos el efecto de un malus. Y es que este hace lo mismo. Este también se duplica. Mete a Arnold André. Ahí en medio. Sarcófago. ¿Meto otro cierrabocas? Para que no usen las habilidades. No, voy a meter el ventilador. Mejor, sí. Hace más daño de moral, al fin y al cabo. Vale, y hielo aquí... Tengo 35 con Marcal. Anthony Tepes. 35, pero tienen menos vida. Bueno, ponte tú detrás, Anthony. Ponte tú aquí. Y en el centro metemos... A William. Bueno, espérate. Que hay una cosa que no lo he tenido en cuenta. ¿Delante meten fuego? Bueno, sí. He puesto delante a... Lo he hecho bien sin querer, eh. No sé por qué estaba contando solo que metían hielo delante y detrás. He hirrado todo el tiempo a esta tía. Que metía fuego delante. Pero sí, he puesto delante a... A Nicolás, que también existe el fuego. Lo he hecho bien sin querer. De hecho, voy a hacer aquí lo mismo. Voy a poner aquí a Anthony y aquí a Marcal. Y... Voy a meter a William. Quiero ver... Creo que en el nivel 4 no he llegado a usar nunca a William. Y me... Quiero verlo. La momia gatuna. Lo que pasa es que no sé si van a llegar, eh. Vale, hacemos esto. Para meter a todo el mundo eso en área. Hipotermia. Puedo hacer una cosa. Puedo cambiar las dos salas. Directamente para que... Porque en realidad los de la segunda sala salís poco, eh. Normalmente se acaba la partida aquí. Puedo hacer eso. Puedo intercambiarlos. Aunque ahora a lo mejor con aquello de ser un campeón a lo mejor llegan, eh. No lo sé. Vale, aguanta. Un sudoku ahí bueno. A ese. A ese está ya puntito, eh. Lo malo es que va a matar a... A Nicolás antes de que... De que pase. Gargola. Vale, no está mal. No está mal la gargola porque a lo mejor, además... Esto a lo mejor puede ser lo justo para que este no ataque, eh. Nos ha venido bien incluso que lo hayan matado ahora. Porque este se va y Nicolás sigue vivo. Perfecto. Qué bien nos ha salido, eh. Sin querer, pero nos ha salido genial. Eh... Mete eso ahí más todavía en área. Sudoku ahora al campeón ahí. 120. Campeón está ya también ya en la mierda, eh. Le quedan 125. Uno más de este y se muere. Lo que pasa es que va a morir ahora. Lamentablemente. ¿De hielo tú cómo está? 65 de hielo. Oye, no ha salido nada mal, eh. ¿Mortalidad humana? No llegan ni de coña, eh. Es que el campeón está muerto en realidad. O sea, está... Bueno, muerto no. Aterrorizado. Oh, Arnold André te va a matar, eh. Ah, no. Se va. Bien, bien, bien. Te ha salvado. Hostia, es cañón proteico. Cañón proteico, eh. Menos 60 de salud o moral. Esto en realidad creo que... Bueno, no sé. Es similar. El ventilador creo que hace 50, pero acá le mete el cansancio. Eh, disculpa, no lo vi. Creo que no iba a pillarlo. Cañón proteico, espejo, pesadillesco. A ver, el cañón... No, me está gustando tener dos trampas. ¿Qué es el espejo? ¿Qué es el espejo? ¿Por qué no? Vale, entrenador. No hay ningún monstruo al que entrenar, pero mentira. Tengo a... ¿Dónde está? ¿A Santiago Casas? Claro, porque está fuera. Por eso lo he dicho, ¿no? Venga, Santiago. Te voy a acabar de entrenar también. Ahí está. Tenemos todos a nivel 4. Creo que nunca he hecho esto. Bueno, no lo sé. Si alguna vez he tenido a todo el mundo a nivel 4. ¿Cuántos combates quedan? Estamos en semana 45. Quedan dos, en realidad. O sea, Nicolás puede... Ya, de hecho, va a estar dentro Nicolás. Sí, sí, sí. ¿A quién quito? Hostia, ¿a quién quito? Es la pregunta. Voy a quitar... Voy a hacer una cosa. Voy a intercambiar salas. Lo que pasa es que, claro, hay algunos que son mejores atrás. Por ejemplo, Juanjo. Ah, no, Juanjo es igual. No tengo ninguno que sea mejor atrás, realmente, ¿no? Este, Santiago, sí. Pero los demás da lo mismo. Sí, sí, no tengo ninguno que sea especialmente bueno atrás. Vale, venga, vamos a cambiar. Así también esta gente actúa, salen algo, ¿no? Que los pobres están ahí sin hacer demasiado. Dejado a David fuera. No me gusta, pero... Supongo que sí. Supongo que sí. Seminario, voy a hacer un seminario... Sanario o santuario. Esto era... Un de bufo y esto es un bufo. Ya pierde un bufo. El del fuego no estaría mal si fuera físico. Aumento de armadura en 40. Venga, vale. Aumento de armadura en 40 para todos. El físico ya no es un problema. Dame sangre. Por si me hace falta sangre para algo ya. Venga, penúltimo combate. Artefacto, trampa o monstruo. A ver, realmente el artefacto de las momias es un poco mierda. Voy a ir a por artefacto. Bueno, se ha disparado como... Creo que tres veces en toda la partida, que no está mal. Pero bueno, si hay alguno más interesante ahora mismo... Miren, nos va a mover. Pero se agarró el cierrabocas, ¿no? Claro, pero esto también ahora es un problema. Porque he hecho el cierrabocas, ¿vale? Con lo cual su habilidad no se va a disparar. Aquí lo puedo poner ahora como quiera. Pero claro, en el segundo grupo... ¿Qué pasa? O sea, si este sigue vivo todavía estando en el segundo grupo, nos va a cambiar de sitio. Puede ser un problema en realidad. Pero bueno, voy a suponer que vamos a ir bien. Voy a confiar en mi grupo primero, que ha entrado en el segundo, y en el sarcófago, para hacer la tarea. Aire y naturaleza en área. Aire detrás. Vale, en el centro, naturaleza en área, puedes ir tú y... Ah, no, en el centro físico. 50% si la resistencia al fuego es positiva. No, de hecho, claro. Tú tienes que ir por el centro, Nagato. Cierto, cierto. Detrás aire. Juanjo no tiene mucha vida. William, Nacho... Voy a poner a Nacho, para que aguante más. Y delante no pega nadie, pero vamos a meter naturaleza. Voy a meter a William. Quiero probar a William. Me apetece probarlo. Vale. No sé si sobreviviremos o no, ¿eh? Veremos a ver. Aire detrás y centro físico. Aquí, claro, el problema es cómo nos muevan. Puede ser un problema, ¿eh? Un problemón. Y delante, naturaleza... Ponemos a Nicolás. Vamos así. Ventilador. Si hubiera salido esta trampa antes del grupo de monstruos, hubiera usado el segundo cierrabocas. Pero no ha salido. Vale. ¿Empiezan ya con esto? Bien. Esto mete 80 morales y 3 desmoralizados. Es que está bastante bien ese ataque. Mirad que ahí como el tío ha abierto las carritas de gato. Uf, está comiendo mucho daño, ¿eh? Están comiendo demasiado daño. Físico tengo 90%, porque tengo también lo de la armadura, ¿eh? Rugido felino. Está chulo ese ataque. Vale, hombre. Ya cayó. Pues... Locura asesina, ¿vale? Sí, el delante se va a morir antes de que llegue al final desde luego. Los otros no lo sé. Está simpático el bicho este, en realidad. Este aguanta de todo, ¿eh? Fijaos lo que está aguantando. Le están atacando todos a él, en realidad. Bueno, hay uno que ataca en área, pero... Los ataques de un solo objetivo van a él, los dos. Y está el tío aguantando como un campeón, ¿eh? ¿Aguantó también eso? Es que no le hace nada. Vale, uno fuera ya. Oh, el de atrás se va también, ¿eh? El de atrás se va... Bueno, si no se va ahora se va con el sarcófago. Vale, se va con el sarcófago. ¡Oh, no! Le acaba de curar, maldito. Bueno, da igual, el sarcófago... Vale, al primero lo voy a matar. ¿Ahora? Me interesa no matarlo, ¿eh? Bueno, sí. Me interesa matarlo ya. Y así, lo quito de en medio, le ataco ya siempre al siguiente. Vale, no pasen el sarcófago, ¿eh? De aquí no pasan. Luego. Bien, bien. Cerveza troll... Báculo del habla... No lo quiero ninguno, ¿eh? Voy a cancelar. No, cancelar. Pero quiero... ¿Me obliga? No, ignorar. Eso es. Ignorar. No lo quiero. Vale, curso ya es tontería también. Ingeniería. Mira, puedo subir un poco más la trampa. Puedo subir un poco más un cierrabocas. Entrenamiento. Vale. Todo lo que haya ya. Velocidad y existencias elementales. Asedio ya es tontería. Pero es que los eventos pueden ser negativos, ¿eh? También. Bueno, de igual. Vamos a hacerlo. Me llevo sangre. Y a ver. Sí, voy a hacer un alquimista. Básicamente por... Por evitar que el evento sea negativo. Vale. Pues estamos aquí. Estamos bien con todo el mundo. Vamos a ir al campeón. Seguimos con los equipos cambiados. Sinceramente creo que este equipo me parece más consistente. Más sólido. William ha caído muy rápido. Es que tiene poca vida. Mete mucho daño, pero tiene poca vida. Pero sí, vengamos a seguir así. Vamos ahí. Último combate. Hombre, el posadero. Fuego delante, entonces. Fuego y aire. Ah, y fuego y aire tú no. Vale, este golpea a todos. Pues fuego y aire... Las dos cosas juntas. Hombre, Juanjo. Pero... Juanjo tiene poca vida. ¿Quién mete más fuego, supongo? No, mete más aire. Nacho. Y detrás... Te mete hielo. Uf, hielo no lo puedo meter a este porque se lo va a cargar. Supongo que meteré a Anthony Tepes. Sí, a Anthony porque además le va quitando de bufo. Sí, sí, sí. Sin duda. Marcal. La duda es Marcal en vez de... De Nagato. Tiene fuego y tiene aire. Sí que tiene fuego y tiene aire. Marcal mejor. Lo que no sé si Nagato o Nacho. A ver. A ver, tiene fuego menos 20 y aire 50. O sea, este en total tiene un 40% de resistencia. Este tiene un 30%, pero tiene más vida. Pero aparte este mete más daño de moral, creo yo. Vamos a meter a Nagato. Vale, vamos así. Vale, aquí se van a quitar los debufos. En realidad aquí el cierrabocas... Ni el cierrabocas ni el ventilador va a hacer nada de debufos, porque se los van a quitar aquí. Pues... Evita que se actúe la primera trampa. Es que da igual lo que ponga, ¿no? Cierrabocas. Da igual. Espérate, ¿y la de los huesos qué hacía? Le he metido el moral de delante, creo. Nah. Ventilador mismo, ya está. Aunque sea que le haga daño de moral. Vale. Fuego y aire. Es que fuego y aire... Una combinación rara, ¿eh? Supongo que de nuevo meteré a Damián. En el centro voy a meter a este, a Cristian Angarita. Y finalmente a Nicolás. Voy a hacer un equipo similar, ¿eh? De los primeros. La diferencia es que en el centro aquí tengo al hechicero. Y aquí tengo a la gárgola. Pero creo que no es un mal equipo. Vale. Este impide que los monstruos vuelvan a la vida. No sé si esto incluye esto, ¿eh? La verdad. No lo sé. Un poquito de disfunción primero. Vale. Además, claro. Este va a hacer poco daño. Es verdad. Porque tenemos la armadura. Nos ha venido bien. Vale. Sí, ya he usado su habilidad. Se ha dado velocidad, ¿eh? Guau. Menuda hostia. Vale. Damián, ¿no? Vale. ¿Era esa habilidad, verdad? Creo que sí. No. Perdón, Damián. Tú eras David, ¿no? David Barrera, creo. Ay, no sé. Bueno. Es que como no sale el nombre. Perdonadme, ¿vale? Pero creo que era David. Espera, 80 de moral al delante, ¿eh? Pero es que dice, claro. Se duplica si tienen un malus. Que prefiero meter 40 de moral a todos o 80 al delante. Y cansancio. Métale cansancio. Sí, que además también con este le estamos dando al delante. Si conseguimos que muera. ¿Qué es esto? El pico que trae de cámar a todos los héroes es el derrotado. Lo revienta. Ninguno da moral, ¿no? No. Por cierto, sí que ha vuelto a la vida, ¿eh? O sea, en la máscara de murciélago no se considera entonces que ha muerto. No vas a aguantar, ¿verdad? Al marcar, bueno, tiene 10 de cansancio, ¿eh? No aguanta. Vamos a tirarle un último sudoku ahí poderoso. Vale, yo creo que este con el cierrabocas... Bueno, con el cierrabocas no porque quita poco. Pero con el sarcófago está muerto. Espera, espera, espera. Que todavía tenemos un ataque más, ¿eh? Con Anthony Tepes. Ah, pues sí. Pues nada, campeón fuera. Adiós, posadero. Vete corriendo, sí, sí. Vale, bien. Ya el más fuerte lo hemos eliminado. Bueno, este también pega un montón, ¿eh? Lo bueno es que, claro, delante tenemos al escarabasco. Que el escarabasco es fuerte contra iris, pero no contra fuego. O sea, lo hemos hecho bien. Hemos eliminado el que tenemos que eliminar. Uf, la hostia que se va a comer este va a ser buena, ¿eh? Ahí lo llevas. Siguiente turno está muerto. ¿Verdad? Bueno, 130... Sí, ¿no? Sí porque es un porcentaje también de lo que ya haya perdido. Sí. Vale, pues de nuevo sarcófago. La verdad es que el sarcófago es una pedazo de pared con este monstruo. Bueno, o sea, es muy difícil superarlo. Al menos este es sarcófago yendo a moral, claro. Qué bueno es. Qué bueno es. Me encanta. Es la hora de la verdad, Toeris. Los campeones de la Academia del Dios de la Lógica han llegado al delta del Nácar y se están preparando para asaltar tus templos recién reabiertos. Tendrás que ser muy persuasiva para convencerlo de tu divina palabra. Permíteme también un pequeño consejito entre profesionales. No hay argumento más eficaz que un rastro de cadáveres. O de héroes corriendo también, ¿no? Como es el caso nuestro. Héroes huyendo, llorando, también es interesante. Hemos matado a cero esta vez, ¿eh? Todo ha sido moral. No es malo, ¿eh? No es malo, ¿eh? Tendría dos por partido así, ¿no? Vale, talento. Bueno, esto lo pondré más adelante. Vale, aquí tenemos el último ya bicho que tenemos. ¿Y esto qué es? Barca solar. Esto lo teníamos antes en el archivista. Mira, tenemos también desbloqueado esto. Pero la barca solar... ...no aparece en el archivista. Hay artefactos que son solo de... ...de las fases. Este no está. A ver lo que hace exactamente. Quemado y congelado inflige un 5% de pérdida de moral máxima en lugar de daño. ¿Qué me estás contando? ¡Hostias! Vale, pues... ...me gusta, me gusta. Porque vamos a hacer entonces, seguramente, una build a moral... ...pero basándonos en daño de quemado y de congelado, ¿eh? Además, mira, nos han dado un portal polar de base. O sea, esto lo voy a subir todo lo que pueda, ¿eh? 5% de pérdida de moral. Es mucho, ¿eh? Y aparte tenemos la losa, no. Pero voy a subir el portal polar. Vale. Tenemos un soldado de esqueleto a nivel 2. Que este... ...simplemente lo usaré para tanquear. La sucu aquí sí puede ser interesante por el tema del quemado. La sucu sí puede ser buena. Este también. De hecho, este va a ser muy bueno. Porque aplica 2 de... ¡Hostias! Este está muy bien, en realidad, ¿eh? La armadura poseída va a ser uno de los que más usamos en este partido, me parece a mí. Porque aplica daño de moral de por sí con su ataque. No mucho, ¿vale? Pero mete 2 de quemado. Y aparte, este tiene lo de que va metiendo malus por turno. Y además, este personaje es muy tanque. O sea, está bastante bien, ¿eh? El mago esqueleto también. Podemos meter el quemado inicial. Tenemos también al mago modificado. Y al último personaje, que es el faraón. Que este fue el que vimos también. Nos salió jugando en el sarcófago que invocaba a momias, ¿verdad? Un rey renacido. Vamos a verlo en el archivista. Supongo que lo tenemos ya disponible o todavía no, para verlo. No, no lo podemos ver. Quería ver a nivel 4. Bueno, pues nada, lo vemos entonces aquí a nivel 2, ¿no? Que es lo que está así. A ver, en área, 14 daño de fuego y 14 de naturaleza. El daño infligido aumenta un 5% por cada acumulación de vendas de la que se beneficia el faraón. No está mal. Menos 18 de moral. Aplica 2 de aterrorizado si la moral del objetivo está por encima del 50%. Vale, este tiene que estar delante siempre. Pasiva sustituye al malus con más acumulaciones por el mismo número de acumulaciones de vendas al principio del turno del faraón. No está mal. O sea, es también defensivo. Y en cuanto a vida... Mira, tiene 110 a nivel 2, que no está mal. Resistencia a fuego alta. Naturaleza también. Armadura decente. No está mal. Es también un medio tanque. Es similar al otro también que había especial de la momia, ¿no? El discípulo de Anubis. Es también algo tanque. Quitando hielo y aire. Lo demás está bien. Y mete aterrorizado de base. Bueno, siempre que la moral esté por encima del 50%. Ya poniéndolo delante, lo podremos hacer prácticamente siempre. Vale. Pues me parece interesante la idea, ¿eh? La idea con este artefacto... Me gusta, me gusta. El último... La última partida. La haremos a moral de nuevo, obviamente. No queda otra. Pues nada, gente. Lo dicho. Dejo el episodio por aquí. Otra victoria. Ya tenemos la quinta misión disponible y última. Supongo que será la última que juguemos. Porque ya el tema del ascenso ya lo hemos hecho también. El modo infinito está bien, pero... Creo que no lo voy a repetir. Por cierto, no sé si lo sabéis también, pero... Con la salida de este DLC... Anunciaron también que estaban haciendo un update del juego importante. Que creo que va a ser gratuito. En el que incluían un montón de monstruos nuevos. Y creo que también enemigos, trampas y demás. Y lo interesante es que metían dentro de los monstruos... Una nueva familia de monstruos completa. De tipo dragón. O sea, un nuevo tipo. Igual que están los... Eso, por los esqueletos o los demonios. Pues meterán a los dragones. Que entiendo también que será tipo neutral. O sea, que podrán salir a cualquiera. Puede ser interesante. A lo mejor... O sea, hago esta última partida y a lo mejor... Cuando saquen esa actualización... Jugamos una partida aleatoria de algún mapa. O a juego un modo ascenso o algo. Con algún personaje. Para ver los modos dragón. O sea, la familia dragón a ver cómo es. O a las malas. Si estoy con otro juego y no puedo jugar en ese momento. A lo mejor, aunque sea, entraremos en el juego. Y miraremos el modo archivista. O sea, en el archivista. Todos los dragones como son. Las distintas evoluciones y demás. Porque me gusta, ¿no? Me gusta que vaya metiendo cosilla en los juegos. Está interesante. Pues nada, gente. Lo dicho. Dejo el episodio por aquí. La siguiente partida será en principio la última. La última misión. Y como siempre digo. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Gracias por participar. A los que me habéis cedido vuestro nombre para acompañarme en este juego. En esta aventura. Y espero veros en futuros episodios de este Legend of Keepers. Hasta luego, gente.